¡Hey! Muy buenas a todos, aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay de Minecraft, nuestro planeta Campazas. Bueno, aquí seguimos teniendo tres, el otro se fue a tomar por saco. Ah, míralo, está para allá. Si mal no veo, sigue hasta ahí. Y bien, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, recordéis que quité uno sin querer. Aquí tengo a Oconel, Lobito, Ichigo y Vegetta. Y tuve que sacar a Goku, estaba ahí metido en eso, lo piqué. Tiki, tiki, tiki. Porque si veis, se puede picar esto. Le di un golpecito y vino. Pero ahora lo voy a encajar con sus pequeños hermanitos. Ok, ya hay cuatro. Vale, 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 ya sé lo que voy a hacer. Me quito de líos. Venga. Ven pa' acá. Quieto ahí. Y justamente te voy a poner ahí. Fui a una mina, bastante productiva, conseguí todo esto. Stacks de carbón. Y hoy vamos a ir al gran lugar que os había prometido. Pero no sin antes poner estos nombres. Los caballos. ¿Y quién se iba a llamar Max? Max, ¿quién iba a ser? Jessica, Raiden. ¿Y tú cómo te llamas? Quieto. Ah, tú eres Bulma. Bueno, vamos para abajo. Amplié la zona de ovejas. Hablando de ovejas, aquí tenemos una. La lana es lo que más me importa por ahora. Y puse dos bloques para arriba en los demás lugares, por si acaso se larga alguno. Aquí, aunque parezca que no, hay dos bloques. Este no tiene nombre, pero este se llama Luffy. Y tú te vas a llamar... Y Dragon. Mi caballete y Dragon. Que de hecho, ¿cómo? No, 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 no. ¿Con qué se puede... Hacer más caballos? Voy a preguntar. Vale. Estoy preguntando. Vale. Estoy entrando en la página. Vale. Estoy entrando en la página. No, 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 no. Vale, 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 vale. Ya sé cómo hacerlo. Vengo ahora, mis caballetes. Vais a tener un hijito. Y se va a llamar Blaziken. Y me falta Max, que Max lo llamaré al primer cerdito que vamos a tener. Lo domesticaré. Estaba mirando cómo domesticar ciertos... Los caballos. Y es tal que así. En cuanto vaya, lo sabréis. Porque si os recordáis, aquí tenemos mogollón de esto. Con esto me sirve. ¿Dónde tengo yo manzanas? Bueno, comemos una zanahoria. Tengo aquí 31. Me cojo 2. Es esencial hacer esto, eh. Para poder domesticarlos. Y se hace tal que así. En medio de la manzana o las manzanas. No. Vale. Un momentito. Voy a probar con las zanahorias. Vale. Así. Me hago 2 zanahorias doradas. No sé qué utilidad tienen. Pero no las voy a comer. Porque... No puedo comerlas por ahora. ¡No! ¡No! Vamos a ver. Tenemos aquí el nombre Blaziken. Y aquí la zanahoria dorada. La pregunta mía es... ¿Tú, pequeña? ¿Por qué te escapas? Es muy buena esta espada. Por lo único que... ¿Qué me acaba... ¿Qué me acaba de soltar? ¿Qué me acaba de soltar? Toma. Tiki. Blaziken... Blaziken... Blaziken ya es caballo mío. ¿Lo que pasa? Que no puedo doméstica... No puedo subirme encima. Por ahora. Eso ha sonado un poco mal. Pero bueno... Montarme. Aquí va a ir creciendo más caballos. Aquí tenemos mogollón de ovejitas. Y aquí mogollón de conejos. Que yo si ahora me pongo aquí esto... Vienen a mansalva. Tengo aquí algo muy interesante. Vale. Max se va a llamar nuestro cerdo... Que lo vamos a guardar ese nombre. Los cerdos seguían por zanahorias. Creo recordar. ¿Por trigo o no? Por trigo son... Creo que nada más... Las ovejas y las vacas. Y por zanahoria... Los otros. Colegas. Voy a preguntar una pequeña cosita... No más. No. 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 Ah, ah, ah... Vale, vale, vale Y bien Ya se ha hecho de noche Que rápido Tú muévete de ahí ¿Me vas a dormir encima toda la noche? Parece ser que sí No te quiero golpear Vale, me falta nada más la armadura de diamante Que es que no tengo diamante suficiente Tengo tres y por la única casual que es por si se me acaba Este pico Techo Me cojo tres libros Y me cojo esto Y hoy vamos a hacernos una mina Eficiencia uno Perdición de los artrópodos Dos, uno Vale, me hago este Eficiencia uno Eficiencia dos En rompibilidad Este me gusta más Ole Y afinidad acuática Protección uno Protección uno Este igual es más bueno Vale, nos hemos quedado ya casi sin Lapis lazuli Por eso hay que ir a alguna mina Encontrar Lapis lazuli Y con suerte Vale, cojo eso Solo nos da para un encantamiento más Que es perdición de los artrópodos Perdición dos artrópodos Vale Voy a poner libros buenos arriba Libros malos abajo Este es bueno Este es normal Eficiencia uno Es así Esa Caída de pluma uno Está bastante bien Poder uno Este va para abajo Empuje uno Este va para abajo Protección uno Ese se queda por ahí Eficiencia uno Es bueno Perdición de los artrópodos Va para abajo Protección uno Eficiencia de la osa Afinidad acuática Uno Y el resto Van para abajo Que los pongo aquí Sí, pero La verdad es que Quieto ahí Que tú eres Es que Si te pudiera ver El maldito nombre Te lo agradecería Muévete Niño Es Goku Eficiencia uno Eficiencia uno Lo tengo por aquí Así que Metemos este libro Para acá Y como de estos Son Basura Prácticamente Pues lo meto ahí Perfecto Y ahora sí Que sí Vamos a dejar Cosas por aquí Aquí voy a dejar El nombre de Max Dejo estos dos Premios Vamos Acá No Esto no No Eso va aquí No O aquí Tenemos hierba Aquí por si acaso Vale Hilo ¿Cuánto tengo yo ya? Pues tengo 12 Y con este 13 Vale Vamos aquí Lanita Por ahí Tengo 60 bloques de cuerzo Tampoco está tan mal Aquí dejo estas dos cañas de azúcar Las manzanas Las manzanas las pongo para acá Filetes Para acá La carne podrida Creo que va abajo Donde Las cosas de Pociones Si lo tengo abajo Es que va abajo Uh Ya lo tenemos Casi todo Si Va aquí abajo Eh 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 Mirad Aquí tengo 3 frascos Con la barroba infernal Raras Sin poción Y raras Sin poción Vale 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 Las verrugas infernales Las dejo ahí Ya conseguiremos más cosas Para Pociones No De hecho De hecho Voy a probar A esto Ponerlo aquí Después de haber Hecho lo de la verruga infernal Es que ni deja Ni deja Ni deja Entonces Na 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 No lo hacemos Con carne podrida Mira De hecho Esta carne podrida La tiraré En su momento Vale Vale Vamos Le ponemos ahí Perfecto Vamos para allá Si veis Alguno que quito No lo quito Sin querer Lo quito A posta Porque no Quiero que Quiero que esté Todo a la misma Alturita Este va ahí Perfecto Voy a hacer La segunda línea Va a ir para estas cosas No sé si la pólvora No La pólvora no sirve Para eso La verdad Pero bueno Esto va ahí En el segundo Perfecto Esta carne podrida Va a ir al vertedero Oficial De la casa De Janin Pegasus Ey ¿Qué pasa? ¿Se me bugueó? No Déjame moverme Maldita sea Ey Se me ha quedado Se me quedó pillado Ahí No sé por qué Venga Ahí Se me va Me está dando fallos Aquí Vale Perfectísimo Bueno Y ahora vamos A la aventura No De hecho voy a hacer una cosa Antes de marcharme Que es con estas 27 zanahorias Voy a coger Más o menos Para Que vaya Al paso 10 Más o menos 7 8 9 10 1 2 Me quedaba 1 3 4 5 6 7 8 9 9 Ostras Justos Justos 10 Justos Hago dos más Y ya está Ahí Ahí Perfecto Mi número favorito En la vida real Vale Las voy a meter aquí Y aquí Meto esto Tengo 4 varitas De blaze No sé para qué Las utilizaré Pero en su momento Tendrán su utilidad Dormimos Y Y vamos a hacernos Una pequeña Minita De hecho Voy a coger Hierro Y palos A ver Aquí me quedan Palos Si estos 21 Se vienen conmigo Este cordero Para cuando Me dé La vena Al lado Como Que más Que más Que más Voy a hacerme Dos Perfecto Y Y Los dos aquí Así Y así Esto lo pongo Ahí Vale Ya estamos preparados Para hacernos Una mina Algo lejos De aquí A ver Con qué Nos topamos Vale Perfecto Bueno Ya tenemos Para dos Corderos Bueno Para tres Iré a la aventura Con Que caballo Mi primer caballo Luffy Es más bien Para misiones De peligro Esta mision Es demasiado Para él Luffy Espérame Aquí Y dragon Es tu turno De enseñarme Tu Gran victoria Como te lo mereces Calamar Vamos 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 A veces se para solo Relajémonos Relajémonos Vamos Aquí vi algo Aquí vi algo Vi bastante hierro Así que Quédate un poquito Por ahí Con este pico Es cierto Que cojo Piedra En vez del otro No me doy cuenta Espero que no me venga Algún enemigo Aquí A tocarme Las narices Y a matarme Vale Ya cuando llegue A casita Lo transformaré ¿Por dónde es? Ah, por ahí Vale Ya hay suficiente Vamos Continuemos Nuestra travesía Por el mundo Este Esto puede Llegar a ser Un peligro Para este Caballeto Así que Ya conseguí algo De nieve Mira tú Lo que estoy viendo Yo por ahí Hemos ido A parar Al mejor Lugar Que podía Habernos Pasado Sí señor Tú que te Haciendo aquí Que me toca Trabajar Vamos a por Masorete Esto es muy Esencial El oro Para cierto Crafteo Que me interesa A mí Las manzanas De oro Encantadas Ese es Ese es uno De los mejores Crafteos Que hay Y craftear Para el que no lo sepa Significa Transformar Una cosa en otra Vamos Bueno Aquí me voy a hacer De oro Nunca mejor dicho Voy a ir Capa a capa Y mi caballo Ah Fue para ahí Se están haciendo Nuevos amigos Vamos ahí Ahí Así Llamaré Un pico De hierro Para cuando Llega a casa Transformar Eso Porque No llevo Ningún pico Más conmigo Venga Casi Dos Stacks Bueno Dos Casi Mi caballo Está ahí Está ahí Nuestro caballo Ven para acá Que me asustas No quiero que te largues Vale Picamos el orete Vamos ¿Dónde? Menos más Al amigo Estás ahí Que sin ti No voy En ninguna parte Bueno Poder puedo ir Otra cosa Es que llegue Y bien Pico por aquí La de oro La de oro Que estoy Consiguiendo Yo hoy Aquí Vamos Ahí está Creo que Mi caballo Está ahí Está ahí Bueno Sigamos ¿Cuánto tengo Ya? Dos Stacks Y ya Voy Para Tres Vale Vamos a ver Vamos a ver Si consigo Tres Stacks Y con eso Me basta Vamos Bueno Bueno Que digo Tres Stacks Quien dice Tres Dice Cuatro Con cuatro Stacks De oro Me basta Tengo que Mirar aquí Devolver Ahí Aquí Con tres Más Un Dos Y este Tres Anda Si tenía Otro Por aquí Pues Ya tengo Más que suficiente Y Caballete Y Dragon Aquí Estás Y Dragon Vámonos Para casa Porque Se está Haciendo De noche Y De noche En un Lugar Como este Pobre Caballo Que Bueno Vamos Creo Que es En esa Dirección Sí Creo Que estoy Yendo En buena Dirección Pero Estoy Yendo En buena Dirección Porque Ya estamos Casi En casa Vamos ¿Por dónde es? Vale Por ahí Hay lava Esto ¿Qué es? Perdidos Por la noche Podría Decirse No 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 Pelear No voy A pelear Ahora Con vosotros Creo Que es Por aquí Esto Esto Me suena Bastante Podría Decirse Que Puede Ser Por allí No Paso en dirección Equivocada O muy acertada Venga Vamos Es que no sé Cómo Pillarlo Aunque por ahí No debería de ser Mira Ya Ya encontramos La casa Muy buenas Ya llegamos A casita Y un día Muy productivo Muy productivo El día Que marchemos Con nuestro caballito No me asustéis Tú fuera Y tú también No No hay ningún Bicho Fuera Ahí Lo pillamos Pero sé De sobra Que en mi huerto Va a haber enemigos No No hay Ala Ya me cargué Aquí No Ese era el lugar Donde no había Pues no hay Bueno Continuemos Durmemos Durmamos Bueno Primero dejamos Cocinándose las cosas Y después Dormimos Sí 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 Vale Un lingote de hierro Por favor Que diga de oro Y le dejo La mena De eso Mena de hierro Vale Dejo esto Vamos a ver No 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 Un Dos Tres Es lo del Premio Ahí Y ahí Y ahí Colocamos Colocamos Tal Que así Ahí Ahí Y ahí Perfecto Y así Subo niveles Perfecto Perfecto Vamos Sigamos picando Ahora dormimos Tranquilidad Y buenos alimentos Vamos Vamos Ahí Ahí Vamos Ahí Y ahí 65 Venga Dormamos Siempre voy a llevarme conmigo Un pico de hierro Intentaré para el próximo episodio de Dragon Ball Xenoverse Tener las bolas de dragón En el episodio 21 Porque este es el 20 Y habré subido el video de Dragon Ball Xenoverse Episodio número 20 Vale Estos 35 64 64 64 Carbón Carbón Ahí sigue con 64 Aquí 64 Y allí 64 Después ya lo rellenaré mejor Pero más o menos Eso Me llevo dos zanahorias De hecho ¿Cuántas zanahorias tengo mayores? Bah Tengo bastantes Así que voy a cogerme la mitad Y voy a cogerme Esto Y esto Y voy a hacerme más zanahorias de oro Esto Esto es 20 ¿Qué carajo? Cojo aquí dos Y ya está Sí Y A ver si llego a 22 Lo dudo con todos estos Me sobra por uno Aquí Máximo creo que me llegué a 14 15 Vamos Ajá Lo que yo decía 14 15 Me faltan pa 8 Zanahorias de estas Tendría que mirar Comiendo una ¿Qué podría pasar? Vale Ahí Y me faltan estas 8 Y por ahí Vale Ya tengo para 2 Para 3 Para 4 5 6 7 Y 8 Ya empezamos Perfecto Y aquí Con estas 22 Ya tendríamos 32 32 Solo necesito Eso Justamente Muy bien Ahí estamos No Más zanahorias Tengo No Lo que sí tengo Es pocas zanahorias Aquí 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 Así tengo ya 33 Perfecto Hoy hemos pecado Un poquillo Vale Vale Cierto Que iba a ser un caballo Y el nombre del caballo Voy a por él Vale El nombre del caballo Ahora mismo Van a ser Más o menos Todos Nombre De Pokémon Es un hombre Va a ser Mira Uno que capturé Hace nada Victini El Pokémon Victoria Vale Ahora cambiamos Eso por esto Vamos Victini Blaziken ¿Tú? ¿Y tú? ¿What? Ostras Que he gastado Una Blaziken Blaziken Este Ha ido Muchos lugares Andame Mira Ahora me puedo Montar En ti A ver Bueno Lo vamos a dejar En cuanto Haga ese pequeño Caballito Supuestamente Supuestamente Yo creo Que cuando Dos caballos Hacen un Mini caballín No entiendo Por qué Vale Tengo pensado Hacer como máximo Diez caballos Tampoco tantos Después Después de las demás Zanahorias Pues Las comeré Yo Venga A ver Que aparezca El señor Victini Ah No estás mal Victini Vamos a ver Vamos Ya me puedo Montar en este Pues en el señor Victini También podría Montarme Digo yo Señor Victini Bien Por un momento Tenemos a cuatro No me deja por ahora Por ejemplo En este Si En ese No entiendo Por qué No Victini No me deja Bueno Intentaré Poder montarme En el próximo episodio Que digo Antes del próximo episodio Intentaré fuera de cámara Montarme hasta que me tenga precio Y en el próximo Haremos dos caballos ¿Ya me dejas? Bueno Parece ser que no Hoy le he dado la venada Y bueno chicos Aquí Despido El gameplay Aquí Perfecto Miniatura Para el vídeo Aquí despido El episodio De hoy Espero que os haya gustado Darle like a favoritos Y todo 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 Lo demás Y venga Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video